La Segunda Década del Siglo XX Los dos todavía niños, y desconociéndose hasta la actualidad, sí les unía algún parentesco por llevar igual el segundo apellido. Debido al estricto sistema social de la época, el matrimonio se realiza comenzando la joven pareja a vivir en Imantaj, pequeño pueblito de la provincia. El joven José Lías laboraba en la hacienda Quitumbita como escribiente y mayordomo, obteniendo ingresos que le permitían vivir modestamente a este hogar, por lo que fruto del amor y la carencia de todo aparato electrodoméstico, pues en el mundo luego de la Primera Guerra Mundial, solo existían bosquejos de la radio en Europa. Aquí en el Ecuador no se producían radios, pero sí se reproducían niños, sin ser este hogar la excepción, ya que en el año de 1923 nace Luis Alfonso, el primer hijo de esta pareja. Dos años después, en 1925, nace Tulita Castorina. Seguidamente nacerían Efraín Osvaldo, Erlinda América, Lilia María Lucrecia, y por último, Neptalí Elías. Estos niños crecen en medio de inocentes juegos y lamentablemente no gozan hasta su adolescencia de la figura paternal, debido a que desde el año 1936, su padre José Lías es aquejado por una extraña enfermedad, que obliga a la familia a atenderlo y vivir en una forma más modesta aún, falleciendo en el año de 1939 en el Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. Ya con su madre como cabeza de familia, cumplen con su anhelo de emigrar a Quito en el año de 1944, y se radican en el barrio de Chimbacalle. Para esto, Doña Rosa Amada comienza a laborar en los abastos de la municipalidad para con su remuneración asistir a su familia, la misma que había comenzado ya su disgregación en Inbabura con el matrimonio entre Luis Alfonso y Doña Esther Burbano. Fruto de este amor nacerían sus hijos María Teresa, Alfonso Elías, Lupe Margot, María Jimena, Jaime Osvaldo y Amada Elisa. Asimismo, Tulita Castorina se casó en Imantaj con Jorge Salomón Peñafiel Gallegos, pareja que procreó a Elena Yolanda, Nelly de Los Ángeles, Fanny Azucena, Jorge Osvaldo y Daisy Araceli. El siguiente matrimonio fue el de Efraín Osvaldo, quien se casa en Quito en el año de 1950 con Doña María Lucrecia Garrido Arellano, siendo sus descendientes Jorge Hernán, Edgar Washington, Carlos Rodrigo, Marta Teresa, Oscar Gustavo, Beti Azucena, y Edwin Omar, existiendo por parte de padre Eduardo Espín y Francisco Méndez. de igual manera, Erlinda América tiene como descendientes a sus hijos Luis Ricardo Bernal, Hilda Magdalena Espín y Mercedes Montalvo. También Lilita María tiene como heredero a Marcelo Efraín Espín. Y Neptalí tiene como sus descendientes a Carlina Azucena, Edwin Patricio, Nancy Esmeralda, y Ana Piedad Espín Pérez. También a Ángel Elías, José Neptalí, Henry David y Brian Ismael Espín Pazmiño. En la década de los 50, alguien de la familia comenzó a laborar en la fábrica de sombreros Zon Valle, ubicada en Chimbacalle, junto a la estación del ferrocarril. Como anécdota de este tiempo, recuerdan todos los primos que en la casa ubicada en la esquina de las calles Cayambe y Antizana, se reunían a pelar con tijera cueros de conejo, generalmente de color gris, ya que con esa lana se elaboran hasta el día de hoy los sombreros de alta calidad. En esta fábrica pagaban por quintal. Imagínense ustedes completar un quintal con esa lana que resultaba sumamente liviana, a la vez que se juntaba la lana y se utilizaba muchas tijeras de todos los tamaños, se conversaba y se molestaba a algunos protagonistas, por ejemplo, a las hermanas Peña Fiel por su manera de hablar, al primo Marcelo por su manera de cantar los cánticos religiosos cristianos de ese tiempo. ¿Quién iba a pensar que hoy sea ateo? A los hermanos de Spín Garrido por su rapidez al hablar, específicamente a Guachito. En esta fábrica, el trabajo era muy arduo y se cortaba la lana con tanto empeño que al otro día se tenía que mandar afilar las tijeras con el afilador ya conocido en el barrio. También, como los padres de la familia Peña Fiel Spín y Spín Garrido ya eran choferes, se contaban anécdotas de viajes realizados tanto por los hermanos de Spín como por las hermanas Peña Fiel, o si no, se terminaba jugando a las luchas entre primos, especialmente los varones. Siempre ante la mirada inquisidora de Mama Rosy, que no dudaba en defenderle a su luchito querido, a quien peinaba con ayuda de saliva a fin de que la concha no se le desforme. O a Marcelito, hijo de Lilita, intocable en ese tiempo. Si se estaba de visita donde los de Spín Burbano, defendía denodadamente a Alfonsito Chiquito, o Zambito como se lo decía, quien sin embargo se ingeniaba para mover los vehículos en el patio de lo que hoy es Motranza, con la ayuda lógicamente desinteresada de sus primos. Aunque después, de la regañada no le salvaba a nadie. Peor de la remordida de los dedos en la puerta de un camión, no le salvó ni Mami Rosy. Los antecedentes expuestos hacen notorio la unión de las familias, lo que se fue olvidando con el transcurso del tiempo. Pero hoy, con la realización de estas reuniones denominadas muy acertadamente como la fiesta de la unidad familiar, se pretende estrechar lazos de hermandad entre viejas y nuevas generaciones. Esto permitirá, aparte del contacto físico, el soporte mutuo entre familiares en las áreas profesionales o comerciales en las que se desempeñan actualmente. Sabemos que el camino ha sido largo y que muchos de los ahora presentes tuvieron incluso que viajar miles de kilómetros para estar aquí hoy. Por esta razón, querida familia, no dejemos que esta acertada decisión de mantener esta reunión nunca muera. Estamos seguros que simultáneamente en el más allá, todos los que ya no están junto a nosotros deberán estar festejando a la pareja Spin Pro Año, de la cual todos somos descendientes con mucho orgullo, honor y buenos recuerdos. Sabemos que la mejor forma de homenajearlos será inculcando en las nuevas generaciones los mismos valores que inculcaron a nuestros padres. Y así hayan pasado 100 años más, el apellido Spin vivirá para siempre como un eco en la eternidad. Lo ora la pareja de esposos de Spin Pro Año, Dios los tenga en su seno y desde allí nos bendigan a todos nosotros sus descendientes, quienes los seguiremos homenajeando con nuestra unión familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!